Comunidad de Administraciones, el pego sea en nuestro grado. ¿Por qué andamos? El maestro Riquicepa, como lo dijo el animador, es cierto, siente producción de icográfica, 26 años, que grabamos la primera producción de icográfica, recordando a Berenito, y bueno, de ahí de adelante, esta amistad. Como lo ha venido siempre, con su arpa. Un aplauso para el maestro Riquicepa. Más de 300 producciones grabadas, con muchas cantantes de acá, de todo Carabú y de todas partes de Venezuela. Cuando quiera algo. Y bueno, también a lo que me hice en ella. No me gusten. Yo no lo paro más que eso, tome la prisa y papel, en la corte que me expreso, en la vida y su baile. Hoy en día hay muchos valores que escriben y yo también, de que más no puedo ver eso para darte a conocer. Cuando yo canto un coloco, ya puedo hacerlo muy bien. Para que el público de pronto era lo que vine a ofrecer, un talento, doble y pudo, sin un sol detrás que ven. Sin término de importante, conservo la sencillez, que es la misma de mi padre, testigo de mi saber. Si me hicieron un día, la importancia de crecer, crecer como ser humano, y cumplir con tu deber. Deber que te he hecho sincero, desde el sol, pero a los pies. El cantar de mi canción, para mí es un gran placer. Y hasta que llevo de orgullo, me recuerdo no sentir. Así hace sentirme amor y gracias a mi fuerza fiel. De cantar de compositores que he logrado mantener. La llama en el conco y intensa que él sintió mi ser. Con el beso, dos, con cuatro y después a con mujer. Pasándome en la vida, sé que en el reino encontré. Y volviendo con destreza, fue nacido en el día y ayer. De los besos del cañal, ayudo a un medio mujer. De morir su de esperanza, y hacia el cielo me implore. Una oración es un nuevo, para que podamos ver. Que la pase en todo el mundo, mi Dios, conmigo, por él. La va a la ventana. Y el aplauso que se escuche por la mano del mundo. Y el aplauso que se escuche por la mano del mundo. Señor, tú has sido testigo por todo lo que no sé. Han sido dos decididas sin mi marcha de tener. Para los consejos buenos, retratando al que me lo dé. Son palabras que me llevan por el camino del bien. A la que voy por la vida, cantando voy por dos pies. Sintiendo todo el pecho que se oye con un trope. Y es porque este corazón, que es como un Dios que puede ser. Se emociona con el alma y lo que tiene es tu poder. Ya me despiste usted, con el deseo de volver. A cantar otro jugador, como yo lo suelo hacer. El maestro argentino se va, porque va a grabar otra vez. Y que me reto en el conjunto. De mi canto, vale, va a ser Rubén. ¡Vamos! 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 El animador que son tres temas. Bueno, yo ahora empezaré el portico. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Cuándo? ¡Vamos! 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 Yo tuve cierta rebeldía con Dios, eso lo empieza a comentar otro día. Fíjate que uno siempre dice que primero son las verdes y después vienen las maduras. Y ahí viene mi historia, porque mira, siete tradiciones historiales. Echándole piernas, bueno, y ahí va por el cuarto día inclinada. Y uno, con cierta rebeldía, le puse un día a conversar con Dios y le dije, Bueno, yo siempre lo sé que hay que comerse las verdes, pero ¿cuándo viene la madura? Y entonces llegó la musa en ese momento y salió el doctor que dice así. Si me estás allí, para nadie es un secreto de que tú todo lo puedes. No, yo no te pido fortuna, pero quiero las maduras. ... Ya me caluceré las verdes. Ya me caluceré las verdes. ... ¡Suscríbete al canal!